Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Más que vencedores ser. En serio es, este plan, tanto lo enseñó ya, si bien todos sabemos que sacar un versículo no te da toda la enseñanza, es sacar el contexto, es leer el capítulo entero, ¿verdad? Pero algo que no enseñó, realmente, Biblia 3 y 5, es que leer el libro entero tiene otro condimento, ¿verdad? No es solamente el capítulo, el libro entero. Y algo más otra vez, leer libros tras libros, uno detrás de otro, te da mucho, un pensamiento, una visión mucho más macro, creo que realmente es el mensaje que está dando el Señor. Así que, qué increíble realmente lo que estamos aprendiendo con este proyecto. Y si bien parece que los profetas menores siempre estaban hablando de la caída, de un llamado al arrepentimiento, y nuevamente la redención y la salvación del Señor, hay que tener en cuenta que cada profeta tenía un tipo de mensaje a un tipo de persona y a una región, incluso en una época, que eso determinaba algo muy interesante. Entonces, aquí, cada uno va, los chicos, hoy, los hermanos van a estar trayendo estos súper resúmenes. Así que, atención con eso, que en serio son datos bastante interesantes. Entonces, hoy vamos, ahora mismo vamos a arrancar con el libro de Jonás, a cargo del gran Capí, Jorge Alvarenga. Gracias, Arbus. Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Bien. Qué privilegio de estar acá. Y bueno, queremos continuar con los profetas menores. ¿Alguna vez ya escucharon acerca de Jonás? Aunque sea en la escuela dominical cantaron esa canción, Jonás no le hizo caso. Bueno, lo de antes. ¿Sí? Bueno, Jonás es un libro realmente increíble. Porque podemos ver el Evangelio en este libro. Y realmente es muy diferente a los otros libros. Es un profeta muy diferente a cualquier otro profeta. Parece que Jonás es medio desagradable, medio rebelde, un poco único, único en su especie, pero es el profeta. Totalmente hace lo contrario de cualquier otro profeta. Bueno, este libro fue escrito más o menos en el siglo VIII a.C., ¿verdad? Cuando estaba terminando el periodo del Antiguo Testamento. Y Jonás aparece en Segunda Reyes. Está en el reinado de Jeroboam. Jeroboam, perdón. Jeroboam, en lo cual es uno de los reyes más perverso que hubo en Israel. Y Jonás da, dice, una progresía, bueno, digamos, positiva. Que iba a ganar una batalla. Que iba a tener toda la parte de la frontera norte de Israel, ¿verdad? Después aparece el otro profeta, Amos. Van a hablar de mí y de mis amigos, hermanos. En lo cual, dice que va a ser destruido toda esa parte que él ganó por toda su maldad. Bueno, el libro de Jonás habla de muchos temas. ¿Cuáles son los temas que a ustedes se les ocurre? Pueden hablar ahí, podemos hablar del arrepentimiento, de la soberanía de Dios. Podemos hablar de lo milagro, como Dios controla la naturaleza. Pero hay un tema principal. Y el tema principal es la misericordia de Dios por la humanidad. Habla sobre la salvación. Ahí da a entender que la salvación es de Dios. Y a Dios le interesa la salvación de las personas. Bueno, quiero que, no sé si tienen su Biblia. Quiero que me acompañen. Vamos a hacer un resumen rápidamente de este libro. En lo cual, quiero que estén atentos. Si no leyeron, bueno, ahora podemos hacer un resumen del libro. En el capítulo 1. Porque es un libro muy cortito. Solamente tiene 4 capítulos. Puedes leer en 10 minutos este libro. Y bueno, en el capítulo 1, Dios comisiona al profeta a poder ir a predicar una ciudad llamada Nínive. A poder ir a predicar este pueblo malvado, perverso. Que obviamente Jonás no quería. Y vamos a ver por qué, ¿verdad? En el capítulo 1. Vamos a ver. Había una imagen, pero no sé si se puede pasar. Dónde quedaba Nínive, ¿verdad? Es totalmente lo contrario. Por ejemplo, Dios le manda a Jonás y a predicar. Ahí está, ¿verdad? Bueno, acá no se ve. Dónde estaba Jonás era Jope, más o menos acá en el bajo. Y Jonás tenía que irse allá arriba a Nínive. ¿Y dónde se fue Jonás? Hacia el otro lado, a Tarsis. Antes era sur y norte. No se decía más oeste o oeste, pero era sur y norte. Entonces, Jonás de Jope tenía que pasar a Nínive. Y fue totalmente al otro lado, que es el Tarsis. Eso vamos a ver en el capítulo 1. ¿Ustedes por qué creen que Jonás toma esa decisión? ¿Por qué cuando Dios le dice al profeta que tiene que ir a predicar a este pueblo, Jonás, en vez de irse hacia Nínive, va hacia Tarsis? ¿Por qué creen? ¿Tenía miedo? ¿Por qué no le caían bien los ninivitas? ¿O por qué puede ser? Eso va a explicar más adelante el libro. Después de esto, Jonás, al irse al otro lado de Nínive, hacia Tarsis, encuentra una embarcación donde hay unos marineros. Unos marineros que no le conocen a Cristo, a Dios, perdón. Entonces, en ese momento, esos marineros, dice que sufren una tormenta. En medio de la embarcación, fue una tormenta. Los marineros están acostumbrados a las tormentas, ¿sí o no? Pero esta tormenta era algo muy especial. Algo que ellos mismos intuían y dice que sintieron, ¿verdad? No sé cómo, ¿verdad? Pero algo pasaba ahí. Algo espiritual pasaba ahí. ¿Por qué esta tormenta que no terminaba, no cesaba? Pasó el tiempo y Jonás, en medio de la embarcación, en el barco, dice que se quedó dormido. Dormido. Dios envía la tormenta para despertar al profeta. Los marineros echan suerte, están orando a sus dioses y ahí está Jonás, el culpable. Y le dice, ¿por qué tú no oras a tu Dios? Y ahí Jonás medio que se despierta y dice, yo soy hebreo, adoro al Dios que creó los cielos y la tierra. Ahí entendieron entonces estos marineros que la culpa era de Jonás. ¿Qué pasa con Jonás? Jonás tenía algo que después vamos a ver, ¿verdad? El tipo se quería matar cada rato. No tenía miedo a la muerte. Dice, es mi culpa, es mi culpa. Écheme al mar. En ese momento, dice que los marineros, bueno, entendieron que esa causa era porque venía del Dios de Israel. ¿Qué pasó con los marineros? Esos marineros que no le conocían a Dios, entendieron, se arrepintieron y adoraron al Dios de Israel. Increíble, ¿verdad? Personas que no le conocían a Dios, adoraron a Dios a través de esa situación. Siguiendo con el capítulo, dice la historia, ¿verdad? Dios provee a Tilo, en ese momento que le lanza, Dios provee a Tilo una tumba acuática, un pez grande que viene y le lleva a Jonás. En ese momento, mi pregunta es, en esta noche, como mucho, ¿cuál es el género literario del libro? ¿Cuál es el género literario? Muchos creen que es una alegoría, una parábola o un hecho histórico. Cuando hablas de alegoría, está hablando de una historia, ficción, que no es real, pero usa verdades o principios. Como, por ejemplo, no sé si alguien leyó ya el libro del Progreso del Peregrino, famoso, no existe la historia, pero usa principios y verdades. Algo así también, muchas veces es una alegoría, ¿verdad? Pero esto se basa, este libro o este profeta, su historia, es real y es histórico por muchos motivos. Uno, porque existió, ¿verdad? Si ustedes ven en Segunda Reyes, el profeta existió. Las ciudades, los lugares geográficos también existieron en las ciudades. Entonces, eso garantiza que es algo que sucedió. Y último, porque también en el libro, Jesús mismo anuncia en el Nuevo Testamento, anuncia en su ministerio acerca de Jonás. Se menciona a Jonás. Y quiero que veamos, para poder dar respaldo a eso, en Mateo 12, si pueden buscar conmigo Mateo 12, para que vean lo que dice 12, 39 y 40. Acá tengo, para dar respaldo nomás a lo que justamente Jesús mencionó acerca de Jonás. Por eso también se basa que es un hecho histórico. Aquí está. Él respondió y le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Eso también habla de que este es un libro histórico. Continuando y haciendo repaso rápidamente al capítulo, quiero ver con ustedes si me pueden acompañar en el versículo 9, 2, 9. ¿Qué dice acerca de Jonás? 2, 9. Dice así, más yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Quizás ahí no hay un, no sé, un arrepentimiento de Jonás, pero sí él agradece porque Dios le cuidó hasta ahí. Y en ese momento, adentro del pez, en esa oración, la primera oración de Jonás, él promete obedecer a Dios. Él promete ir a Nínive. Continúa el capítulo 3, la ballena o el pez grande, ¿verdad? La bestia. Dice que le tira en tierra seca, no en Nínive, pero le tira en tierra seca. Y en ese momento, Jonás recibe otra vez el llamado de Dios por segunda vez a ir a Nínive, a la ciudad que él no quería ir, ¿verdad? En ese momento, esta ciudad que era gigantesca, dice, que para caminar iba a ser tres días aproximadamente, Jonás se queda solamente un día. Habla del capítulo 3. Solamente te queda un día. Y en ese un día, Jonás va a decir algo a este pueblo. Y quiero que me acompañen. Vamos a ver algunos versículos rápidamente. El 3, 4 del capítulo, sí, capítulo 3, versículo 4 de Jonás. Y dice así. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicada diciendo, de aquí a cuarenta días, Nínive será destruida. Eso es lo único que dijo Jonás. Eso fue su única predicación. De aquí a cuarenta días, será destruida. Imagínense eso. Normalmente los profetas anuncian la maldad, el pecado del pueblo. Después dice qué hay que hacer. Después dice lo que Dios, cómo hay que caminar. Y último, siempre le menciona a Dios. En este caso, nada de eso. Nada de eso mencionó. Solamente dijo eso. ¿Será que Jonás quería, de alguna manera, se sentía medio enojado, verdad? Porque él no quería ir a predicar en Nínive. No quería. Yo no sé cómo quiso escapar de la presencia de Dios. Yo no sé si Jonás no conocía Salmo 139. O no se fue a la escuela dominical, verdad. No podía nadie huir de la presencia de Dios. Pero él quiso huir. Él quiso huir. Era imposible. Y con esas cinco palabras hebreas, porque fueron cinco palabras nada más, que dijo que Nínive será destruida. En ese mismo momento dice que el rey y todo el pueblo entero se arrepintió. Imagínense. Era un gran predicador, ¿no? Nadie se convirtió. Porque dice que el pueblo, después vamos a ver el capítulo 4, me adelanto un poquitito. Era 120.000 personas. Pedro una vez habló, 3.000. Otra vez habló, 5.000 se convirtieron. Jonás dijo eso, 120.000 se convirtieron. Un pueblo entero. Pero le digo que después de 150 años, ese pueblo se destruyó. Pero en ese momento se arrepintieron. Se arrepintieron y creyeron en ese Dios. El Dios de Israel. Jonás tenía mucho motivo por lo cual enojarse o no querer. Porque era enemigo del pueblo de Israel. Acuérdense de eso, chicos. Era enemigo del pueblo de Israel. Era una ciudad que, obviamente, muy malvada, muy perversa. No me acuerdo bien, pero realmente hacía muchas cosas malas. Y imagínate que eso sea tu enemigo. Si te toca a vos, es como decir, no sé, acá vienen los brasileros y nos hacen de lo que quieren por nosotros, acá los paraguayos. Y después Dios mismo solamente tiene compasión del pueblo de Brasil y, no sé, nos deja de lado a nosotros, ¿verdad? Medio que Jonás se sentía así. ¿Cómo vas a tener compasión? ¿Cómo vas a tener misericordia por un pueblo tan malo realmente que eran los ninivitas en ese tiempo? Pero continúa y le quiero decir algo. En la versión, en el libro de la América, en el versículo 4, en vez de usar la palabra destruida, usa la palabra, acá le voy a decir, usa otra palabra que me gustó mucho y que quiero decirle. Arrasada, dice. Era arrasada. Si ven en versión de la América, dice arrasada. ¿Qué significa arrasada? Puede entenderse de dos formas. Arrasada. Que en otro significado, significa allanada, ¿verdad? Pero se puede usar de dos formas. Como destrucción, como el pueblo de Sodoma y Gomorra que podía ser destruido. O se puede usar como un lugar de transformación. Un lugar de cambio opuesto. Y eso fue lo que sucedió. Dios tenía otro plan con los ninivitas. No destruirles. Sino transformarles. Vamos a capítulo 4 rápidamente. Y acá pasa algo increíble. Acuérdense que Jonás era único, ¿verdad? Él sí que estaba enojadísimo. Enojado y enojado. ¿Vas a acordar alguno acá? No digo nomás su nombre. Segunda oración de Jonás. Primero le dice, acá ya me adelante, creo que por qué él huyó, le explica por qué huyó, ¿verdad? De la ciudad. Y vamos a ver lo que dice Éxodo. Si me acompañan, ¿alguien? Éxodo 34, 6. ¿Cómo es Dios realmente? Y esto es, nosotros conocemos cómo es Dios, cómo actúa. Y quiero leer con ustedes. Éxodo 34. Dice así la palabra. Y pensando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso. Tardo para la ira y grande misericordia y verdad. Ese es nuestro Dios. ¿Por qué Jonás no quería irse? Esa era la razón. ¿Por qué sabía? Le dice a Dios en un diálogo ahí. Le dice, porque vos sos misericordioso, compasivo y le vas a perdonar a este pueblo. Esa era la razón por la cual Jonás no quería irse. Y le pregunta a Dios, ¿acaso eso es justificado? Jonás le ignora y le pregunta. O sea, perdón. Jonás le ignora y se va, dice, de la ciudad. Se aparta en un lugar, en una colina. Y en ese momento Dios dice que le prepara, o sea, hace crecer una planta. Le da sombra. Jonás se pone feliz. Después de un rato, Dios envía a un gusano. Le come a toda la planta. Y Jonás se enoja. Jonás se enoja. Por esa sencilla razón. Se enoja, se enoja, se enoja. Y le dice otra vez que le mate y que le mate. Una de las cosas que yo entendí que Jonás no tenía miedo a la muerte. Nada que verlo. Quería morirse, morirse, morirse. Pero Dios tenía un propósito. Dios tenía un propósito con Jonás. Y con el pueblo. ¿Podemos leer el versículo 10 y 11 del capítulo 4? A ver si podemos acá más o menos cerrar esta parte. Desde el 9 voy a leer. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera o la planta? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Híjole, Jonás era un personal. Y le dijo, Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste? Perdón, Dios le dice eso a Jonás. ¿Tuviste tu lástima en la calabacera que tú no trabajaste ni te hiciste crecer? Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no te traje, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Esta pregunta parece que, ¿cómo termina Jonás, verdad? Me dijo, no tiene un final, no responde, o sea, no responde Jonás. Hasta ahí termina. Y, ¿saben por qué termina así, chicos? Porque realmente es para pensar en vos, en mí, en el lector. Y quiero, no sé si Flavia ahí me puede pasar. Quiero terminar con algo que encontré, ¿verdad? Que me ha parecido muy importante. Quiero leer con ustedes. ¿Por qué termina así el libro? Primero, yo le voy a decir, muchas veces nosotros somos el pueblo de Nínive. Nosotros también, en algún momento, estábamos lejos de Dios y Dios se acercó a nosotros. Lo natural de nosotros era no buscarle de Dios. Pero en Romanos 3.23 dice, por cuanto todo pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Dios se acercó a nosotros. Ese Dios actúa de una manera diferente. Ese es el Dios que nosotros conocemos. Bueno, no sé si está la imagen, pero si no, voy a leer nomás. Que me parece muy importante la conclusión del libro de Jonás. Y vamos a aprender también, porque esto nos llama a ver... El final de Jonás nos deja con una decisión. ¿Eres como Jonás o como Jesús? Este extraño final no nos deja incómodo, porque hay demasiado de Jonás en nosotros y muy poco de Jesús. Quisiéramos pensar que somos como Jesús, pero sospechamos que somos como Jonás. Que preferimos ver a los malos castigados antes que perdonados y aceptados por Dios. ¿El siguiente? No sé si nos dice cómo respondió Jonás. El libro termina de manera abrupta, pero la ausencia de una conclusión nítida es deliberada. Porque Dios quiere que cada uno de nosotros responda la pregunta para sí mismo. Jonás se entristeció porque una ciudad arrepentida había sido perdonada. Pero Jesús lloró por una ciudad que no se arrepentía, que iba a ser juzgada. Jesús, cuando hablaba de Jerusalén, lloró por ese pueblo. Lloró. Lloró, tuvo compasión. Así también Dios nos llama como este libro. La salvación es de Dios. Dios ama a los perdidos. Dios ama a aquellas personas que aún no le conocen. Y nuestro deber es hablar a aquellos que todavía no le conocen a Cristo. ¿Hace cuánto tiempo ya no le hablas a una persona de Dios? ¿Hace cuánto tiempo ya no lloras por un alma que se pierde? Que puede ser tu pariente, que puede ser tu mamá, tu papá, tu hermano, tu primo, no sé. ¿Hace cuánto? Jonás se enojó por un pueblo perverso. Pero Dios le mostró que él tiene compasión y misericordia por aquellos que aún no le conocen. Por la humanidad. Por aquellos que están afuera sin Dios. Entonces, el libro de Jonás nos puede dejar muchísimas enseñanzas. Pero el tema principal es la salvación. La salvación. Dios ama a las personas que no le conocen. Dios ama a la persona pecadora. Dios ama a la humanidad. Entonces, eso quería transmitir, chicos. Y, bueno, que podamos poner en práctica lo que Dios nos llama a hacer. Amén. Gracias, Capi. Bendísimo. Bueno, Capi estaba hablando de Jonás. Me acordé de una noticia en junio. No sé si algunos vieron que un buzo fue tragado por una ballena. Y fue escupida, obviamente. Creo que de cerca de una isla. Y creo que pasó también en 2019. O sea, que es posible eso. Pero, claro, aquí hay mucha mano de Dios, ¿verdad? Porque realmente Jonás estuvo en una situación. Y creo que, ¿cuántos días estuvo? Tres. ¿Verdad? Y cuántos. El trayecto fue larguísimo, ¿verdad? Estos buzos que pasó. Pueden buscar en la BBC. Todo sacó la noticia. Fueron escupidos en segundos. Pero, claro, estamos en el contexto del antiguo testamento donde vimos milagros increíbles como columnas de fuego, para que se abren dos y muchas más, ¿verdad? Bueno. Ahora vamos a pasar al siguiente libro, que es el libro de Amós. El amigo Super Cha. ¿Está por ahí? El Chamu. Ahí está Chamu. Un aplauso. Chamu con el libro de Amós. Amós. ¿Será que se encontró con Joel Amós, Chamu? Por favor. Yo también te pago acá rosado. Usted es cuando está seguro. A ver. Bueno, esta es la cuarta vez que paso acá arriba, pero siempre me da esa sensación de así de no sé qué en la pancita. Panza. Panza tarde. Bueno. El libro de Amós. Es el último libro que escogí. Lo escogí realmente porque hay muchas cosas, o sea, no muchas, pero así bien puntuales que quiero transmitirles con este libro. Y recuerdo que la primera vez que pasé al frente me acuerdo que dije que para predicar o de repente tener el privilegio de poder orientar a la iglesia con respecto a la palabra de Dios, es como cuando vos siendo un ladrón, te parás al frente a decir que está mal robar. ¿A qué me refiero con eso? Que somos todos personas pecadoras que estamos hablando y aprendiendo de un Dios santo. Es decir, que nadie está por encima de nadie. Y realmente de eso quiero de repente desafiarles con el libro de Amós. Amós era el nombre del primer pastor que yo tuve cuando empecé en una iglesia. Un saludo muy cálido a la iglesia de Bautista Manuel. Ahí yo crecí como creyente y bueno, hoy estoy acá con ustedes. Bueno, vamos rápido con Amós. El libro de Amós es muy bueno. Amós era un pastor. Él no era ningún sacerdote como normalmente, así como Ezequiel o Jeremías o los otros profetas mayores que eran sacerdotes. Amós no era un sacerdote. No se encontró con Joel, lastimosamente respondiendo a la pregunta anterior. Él era contemporáneo a Oseas y a Isaías. Entonces, lastimosamente no se encontraron con Joel. Pero hay algo muy interesante que, bueno, vamos a ir diciendo. El libro se escribe en la época de Jeroboam II. Es decir que cuando, acuérdense que cada profeta tiene como que su rey, ¿verdad? O sea, en una época en la que cada rey estuvo reinando en Israel, había como que un profeta de turno. Le tocó en esa época donde Israel se había separado. Acuérdense que Primera y Segunda de Reyes cuenta el inicio de la época de los reyes. El conflicto sociopolítico que tuvo Israel, en el cual hace que Israel se divida en Judá. Israel, Israel del Sur, Israel del Norte. Y bueno, él nace en Israel del Norte. Él nace en Judá. Esto es muy caché. Él se fue a nacer en Judá, pero Dios le manda a predicar a Jerusalén, que era justamente hacia la zona del Sur. Yo me estoy confundiendo. Pero él nació en Judá y le manda a predicar a la ciudad, a la otra ciudad, que está totalmente al otro lado. ¿Cuál es la intención de Amos? Bueno, el profeta Amos justamente señala, acuérdense que en el libro de jueces también nosotros aprendimos que, ¿cuál era la frase que más se repetía? Que el pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos de Dios. ¿De acuerdo? ¿Y qué era lo malo ante los ojos de Dios? Que el pueblo de Israel se olvidó de quién era Dios. Se olvidó de quién era Dios. Y ellos empezaron a adorar otros dioses. Empezaron a adorar. Inclusive, de repente, ya acá vemos cómo las personas y los sacerdotes y los líderes religiosos de la época, inclusive daban cultos y sacrificios a dioses paganos, a los dioses de las otras tribus alrededor. Entonces, Amos inicia, si pueden abrir en Amos, ¿dónde está Amos? Amos está después de Joel. Está al ladito. En el primer capítulo justamente es un mensaje a cada uno de esos pueblos, a los pueblos que están alrededor de Israel. Y finalmente se centra, a partir del capítulo 2, en lo que sería un mensaje y un juicio contra Israel. Y el pasaje central de Amos, nosotros lo encontramos en el capítulo 3, versículo 2, donde resalta la intención principal del libro, que es justamente que Dios ama más la misericordia y no solamente los sacrificios formales. El género literario libre es un libro profético. Quiere decir que de repente a lo largo del libro nosotros vamos a ver distintas imágenes, distintas alegorías, distintas metáforas que hablan de cómo Dios le veía a Israel. Y obviamente esas metáforas, a partir del capítulo 4, 5 y 6, donde Amos va dando justamente unas comparaciones de cómo el pueblo real se comportaba en relación a su vínculo que tenían con Dios. El capítulo 3, versículo 2 dice, De entre todas las familias de la tierra, solo con ustedes he tenido una relación tan íntima por todos sus pecados. Ok, pido, leí todo mal, otra vez. Capítulo 3, versículo 2. De entre todas las familias de la tierra, solo con ustedes he tenido una relación tan íntima. Por eso debo castigarlos por todos sus pecados. Y en el versículo 6 dice, Cuando el cuerno del carnero toca la alarma, ¿no debería el pueblo estar alarmado? ¿Llega el desastre a una ciudad sin que el Señor lo haya planeado? Acuérdense que Primera y Segunda de Reyes, así como Primera y Segunda de Crónicas, cuenta todo el periodo de la historia que tuvo Israel. ¿Se acuerdan, verdad? ¿Ustedes acuerdan cuánto es el tiempo que narra, o sea, cuánto tiempo estuvo pasando todo este tema desde que Israel empieza su periodo de Reyes hasta lo que sería el exilio en Babilonia? Pasan unos cuatro, más de cuatrocientos años aproximadamente. O sea, que son prácticamente cuatro siglos en los cuales, y acá nosotros vemos a Moje uno de los primeros libros proféticos que se escriben, ya que está en el periodo de Jeroboán II. Entonces, vemos cómo desde el principio Dios estuvo diciendo este tema. El libro encierra dos temas principales, que es el tema del juicio de Dios, así como está diciendo al principio Arbus, y también habla de la esperanza de Dios. Pero específicamente el libro acusa a Israel por su injusticia social. O sea, habla de la justicia social, de cómo realmente el pueblo de Israel se volvió arrogante, se volvió creído, como obvio le querían decir. Se volvió, ¿por qué? Porque había una idiosincrasia, eso aprendí por ejemplo en Ezequiel, había una idiosincrasia de que como ellos eran un pueblo escogido de Dios, Dios siempre a ellos le iba a librar de mal. Entonces, o había una prioridad para ellos en atesorar los beneficios que Dios, que ellos tenían por causa de que eran un pueblo escogido, pero para ellos no era tan relevante su intimidad con Dios. Entonces, vemos en el capítulo 4, versículos 4 y 5, dice, Adelante ofrezcan, Dios le dice prácticamente a través del profeta Amos a Israel, porque Amos estuvo viendo cómo en Jerusalén, fórense que el de Judá va a Jerusalén y ve cómo en Jerusalén, en el templo de Dios, los sacerdotes estaban haciendo cultos a dioses de otras naciones. Dios es pagano, ¿verdad? Dice, adelante, ofrezcan sacrificio a los ídolos de Betel, continúen desobediendo en Gilgal, ofrezcan sacrificios cada mañana y lleven sus diezmos cada tercer día, presenten su pan hecho con levadura como una ofrenda de gratitud, luego entreguen sus ofrendas voluntarias para poder jactarse de ello en todas partes. Este es el tipo de cosas que a ustedes israelitas les encanta hacer, dice el Señor. Entonces, hay tres tipos, acá quiero agregar un comentario, hay tres tipos de personas, una leí una frase, vamos a decir todos leemos frases por ahí en Twitter, en Instagram y en Facebook, que decía, existen tres tipos de personas, las que ven las cosas pasar, la gente que como que es espectadora de la vida, los que se preguntan qué pasó, el perdido, ¿verdad? Y los que hacen que las cosas pasen. Pero acá quiero que anoten o que tengan en mente esta segunda parte. Pero, existen como que dos polos, o sea, nunca hay como que un tipo de persona, tampoco hay dos nomás, pero vamos a dividir en dos grandes grupos. Están las personas que son tímidas, acá en la iglesia, a la hora de repente ya sea de tomar un cierto desafío, como que son tímidas y dicen, no, yo tengo que prepararme más, yo necesito más tiempo, necesito tal cosa, necesito de repente sanar muchos aspectos, y cosa que está súper bien, ¿verdad? Pero también está el otro polo, ¿verdad? Y el punto, y están los impetuosos, ¿verdad? Que dice que si yo no me voy, ¿quién se va a ir, ¿verdad? Siempre está ese que dice que, bueno, hay que hacer, yo voy a hacer, ¿verdad? Ni siquiera sabe lo que se tiene que hacer, pero él ya se anotó para hacer, ¿verdad? Siempre hay alguien así. Entonces, hay de todo tipo de personas, de todo ahí en el rebaño del Señor, ¿verdad? Hay de todo en la viñeda del Señor. Pero, hay que entender algo muy importante. Lo más peligroso que nosotros como seres humanos podemos hacer, así como el pueblo de Israel, es pensar que nuestras buenas intenciones están por encima de la intimidad con Dios y de la obediencia a Dios. ¿A qué me refiero con eso? Claro que hay tiempos en la vida donde es necesario esperar, donde es necesario que te prepares, donde es necesario que estudies, que leas. Y hay tiempos en los que todo eso que hiciste, ya tenés que ponerlo en práctica. Y hay tiempos también donde vos ya estás demasiado tiempo esperando y, bueno, tenés que hacer ya algo. Y hay tiempos donde estás haciendo algo y, bueno, tenés que poner pausa y tenés que frenar. Pero la pregunta es, ¿cómo sabemos cuándo es ese tiempo? El punto medio que existe entre los dos tipos de personas es justamente la persona que es obediente a Dios por medio de la intimidad y la oración. Porque en cada uno de los polos, cada uno está pensando bajo su propio juicio. Es decir, que tiene una buena intención. Quiero ofrecer, quiero servir, quiero hacer lo correcto. Y tiene una buena intención, pero le está preguntando otra vez a Dios, ¿qué querés que haga? Así como Amos fue una persona sacada de la nada, él no tuvo ninguna preparación sacerdotal, pero ninguna, por eso vemos en las metáforas que él usa, él usa metáforas justamente a causa de su trabajo. Él era un granjero, él era un pastor de ovejas. Entonces, él hace comparaciones súper rústicas de cómo estaba la relación con Dios, la relación de Israel con Dios. Entonces, algo que tenés que entender que la obra del Señor no se trata de vos. No se trata de que tanto vos sepas o que tanto no sepas. Claro que está bien que te capacites, claro que está bien que esperes, claro que está bien que frenes y claro que está bien que vayas, pero todo tiene que ser ordenado en el tiempo de Dios. Y quiero que se te grave lo que te voy a decir ahora. Tu peor temporada no es el final de tu historia. Tu peor temporada jamás va a ser el final de tu historia. Y nosotros en todo el Antiguo Testamento vemos la peor temporada de Israel. Y acá vemos como desde Amoz, Dios hace un guiño a la mejor temporada. Como Dios siempre le estuvo recordando a Israel que su mejor temporada no tiene que salir de su cabeza, pero que para que esa mejor temporada llegue, ellos tienen que arrepentirse. Dice en el capítulo 4, versículo 12, Por tanto, yo traeré sobre ustedes los desastres que he anunciado. Pueblo de Israel, prepárate para encontrarte con tu Dios en el día del juicio. El capítulo 5 continúa con este tema. Ya Dios intentando hacer que su pueblo se arrepienta diciendo, Ahora bien, esto es lo que dice el Señor a la familia de Israel. Vuelvan a buscarme y vivan. Capítulo 5, versículo 4, 5 y 6. Ahora bien, esto es lo que dice el Señor. Vuelvan y búsquenme y vivan. No adoren a los altares paganos en Betel. No vayan, vean cómo de repente en el capítulo 4 vean cómo Dios le dice, dale, háganos más, ¿verdad? Entonces, entender bien la intención y el contexto y el tipo de lenguaje que está usando el autor, todos sabemos que era un sarcasmo ahí, ¿verdad? Todos entendemos que era un sarcasmo. Básicamente que Dios le dice que justamente por eso cierra el capítulo 4 con este versículo 12, ¿verdad? Advirtiéndole que si continúan así, algo les va a pasar. Y ojo, Dios no es de esas personas que te dicen, te lo dije después, ¿verdad? Siempre estás diciendo, viste, te dije lo que te iba a pasar. Nadie te preguntó por ahí, ¿verdad? Dios siempre tiene un corazón misericordioso. Dios no es humano. Dios es un Dios compasivo y misericordioso y amoroso. Pero así también es justo y firme. No adoren a los altares paganos en Betel. No vayan a los altares en Gilgal, en Betsever, Seba. Pues el pueblo de Gilgal será arrastrado del desierto y el pueblo de Betel será destruido, será reducido a nada. Vuelvan a buscar al Señor y vivan. De lo contrario, Él pasará por Israel como un fuego y los devorará completamente. Sus dioses en Betel no serán capaces de apagar las llamas. Después en el capítulo, en el versículo 13 dice, así que, así que los que son listos permanecerán con la boca cerrada porque es un tiempo malo, pero temporal. Hagan lo bueno y huyan del mal para que vivan. Entonces el Señor Dios de los ejércitos celestiales será su ayudador. Así como ustedes han dicho, odien lo malo y amen lo bueno. No, conviertan sus tribunales en verdaderas cortes de justicia. Quizás el Señor Dios de los ejércitos celestiales todavía tenga compasión del remanente de su pueblo. Y acá viene una de mis partes favoritas. Es como que, ¿viste? Ese es cuando tenés un mal día. Te levantas lo tarde, se te pincha la rueda del auto, estás lo en reserva. Pensaste que tu reserva iba a durar un día más, pero no, ese era el último día que llegaste lo y había sido ese día, podías llegar más tarde. O ese día no se trabajaba. ¿A quién no le pasó eso? Bueno, ese es cuando soy el que se pregunta qué pasó. Cuando no lees el grupo de WhatsApp del trabajo. Dice, capítulo 4 del 18. ¿Qué aflicción le espera a ustedes que dicen si tan solo hoy fuera el día del Señor? No tienen la menor idea de lo que desean. Este día no traerá luz sino oscuridad. En ese día ustedes serán como un hombre que huye de un león solo para encontrarse con un oso y al escapar del oso apoya su mano contra la pared de su casa y lo muerde una serpiente. Así es, el día del Señor será tan oscuro y sin remedio, sin rayo y de alegría y sin esperanza. ¿Por qué dice eso? Porque el día del Señor para ellos era un día donde obviamente ellos iban a recibir al sillas. O sea, iban a ellos a recibir esa libertad. Entonces, ellos pensaban que estaban súper bien para recibirle, pero su corazón estaba súper alejado de Dios. Era ya un ojo, era un guiño a lo que sería la segunda venida de Cristo. Entonces, guay de aquel que piensa que está listo. Cuidado aquel que se crea que esté en lo alto. Dice, cuidado que no caiga, dice la palabra de Dios. Nunca, nunca es sano de repente confiar demasiado en tu propia prudencia. Hay que recordar de dónde nos sacó Dios. Hay que recordar que nosotros tenemos un privilegio, que nadie está por encima de nadie. Dice, Dios no se cansa de llamarte y no porque te vaya a castigar o te castigue, Él quiere que te pierdas. No, es sinónimo castigo de Dios. A Dios ya te lanza ahí para que vos no vuelvas más a Él. No, como dice el versículo 3, el capítulo 3 y 2, solo con ustedes he tenido una relación tan íntima, por eso debo castigarlos por sus pecados. ¿Cómo es que decimos nosotros? Tremendo. Los que andan bajo su propio juicio y se creen buenos. Nadie es bueno, dice la palabra de Dios. Solo hay un bueno. Continuamos. Qué buen libro realmente. Qué bueno que me tocó este libro. Amamos capítulo 6. Acá donde todo empieza a marchar. Pensaban que marchaba todo bien, pero... ¿Cómo era? Marchaba todo relativamente bien hasta que empezó a marchar relativamente mal. Capítulo 6 dice, versículo 8, El Señor soberano ha jurado por su propio nombre. Esto es lo que dice el Señor Dios de los ejércitos. Desprecio la arrogancia de Israel y odio su fortaleza. Entregaré esta ciudad a sus enemigos junto con todo lo que en ella hay. Y acá viene la... Yo creo que de acá se inspiraron todas las mamás del mundo. Dice, oh pueblo de Israel, estoy a punto de levantarte de una nación enemiga contra ti. Dice, ¿cuánto mamás te dice? Estoy a punto de pegarte. Y más o menos así era. ¿Cómo se ve el carácter de Dios hasta los padres? Era. Oh pueblo de Israel, estoy a punto de levantar una nación enemiga contra ti. Dice el Señor de los ejércitos celestiales. Los oprimirán por todo su territorio, desde Lebo, Lebo Hamad, en el norte, hasta el valle de Ara, de Araba del Sur, en el sur. Ojo, acuérdense que esto estaba pasando al principio del conflicto político con Israel y nosotros vemos que Babilonia llega con el profeta Jeremías y con Ezequiel unos 400 años después. O sea, que son 400 años que se fue diciendo exactamente lo mismo. Y vos pensás que Dios no te tiene paciencia. No porque tu hermano al lado o alguien no te tenga paciencia no significa que Dios no te tenga paciencia. ¿Cómo no tener paciencia si Dios me tiene paciencia? ¿Cómo no querer servir en la casa de mi Dios? ¿Cómo no querer amar a la iglesia siendo que fui rescatado de mi vana manera de vivir? ¿Cómo poder mirar? ¿Cómo poder tomarme de excusa de mi propia capacidad para poder decirle al Dios del universo que puedo o no puedo hacer con mi vida? ¿Cerramos? Entonces, esto es todo con el tema del juicio. Del juicio de Dios. Vamos, habla todo esto con respecto al juicio que viene de Dios. Y en el capítulo 6 habla de la justicia social. Le voy a leer una parte que dice ¿Qué aflicción le espera a ustedes que están en sus anchas en medio de los juicios en Jerusalén y a ustedes que se sienten seguros en Samaria? Son famosos y conocidos en Israel y la gente que acude a ustedes en búsqueda de ayuda. Pero vayan a Calné y vean lo que ocurrió allí. La ciudad que se fue al mazo. Y vean lo que ocurrió. Vayan luego a la gran ciudad de Hamad y desciendan a la ciudad filistea de Gad. Ustedes no son mejores que ellos. Y miren cómo fueron destruidos. No quieren pensar en el desastre que viene. Pero sus acciones solo acercan más el día del juicio. ¿Qué terrible será para ustedes que se dejan caer en camas de marfil y están en sus anchas, en sus sillones, escondiendo corderos tiernos del rebaño y becerros selectos engordados en el establo? ¿Qué fácil es para el creyente venir a recibir en la iglesia? ¿Qué fácil es venir solamente a escuchar la palabra de Dios? Alrededor de cada uno de nosotros hay mucha necesidad. Gente que tal vez no entiende muchos aspectos. Gente que toda... Y si vos le querés decir a Dios, Dios, hijo de mí, no estaba preparado. Bueno, Amos era un pastor de ovejas. Pedro era un ignorante. Yo soy un gordito caché. No se trata de vos. No se trata de vos. Le dejo con esto. Le dejo con esto. ¿Qué tan relevante? La pregunta quiero que se te grabe en lo más profundo de tu inconsciente, tu consciente. ¿Qué tan relevante e importante para vos es de verdad parecerte a Cristo? ¿Qué tan indispensable de verdad para nosotros es hacer la obra de Dios? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que hace tanto tiempo sabes que Dios te está diciendo que dejes u ordenes de tu vida o lo enfrentes de todo caso y que por comodidad o lo que sea, lo estás poniendo a un freno? Porque acuérdense, Dios desde acá ya le está diciendo a Israel, Israel, vuélvanse a mí. Arrepiéntanse. No vaya a ser que se caiga todo tu universo para darte cuenta que tenés que volver a Dios. Y si te pasa eso, gloria a Dios. Gloria a Dios si se te tiene que caer todo el mundo, si se te tienen que caer todas las amistades, si tenés que darte cuenta que son más malos de lo que vos mismo pensabas. Charles Spurgeon decía algo muy cierto, que decía cuando le conocí a Dios me di cuenta que era una mala persona y a medida que le iba conociendo más, me di cuenta que era mucho peor. El potencial maldad humano no tiene límites. Yo he conocido mi peor versión, siendo yo sabio en mi propio juicio y definitivamente no soy una buena persona. Soy malo, soy cruel, soy de repente egoísta en muchos aspectos, pero Dios en su misericordia siempre, siempre te hace ver, te hace darte cuenta. Como decimos los psicólogos, lo hicimos inside. Su Espíritu Santo te quebrante. Y te hace arrepentirte, que de este estilo de vivir te vas al otro lado. Dios no se cansa de llamarte. Pero te pregunto vos, ¿acaso no te cansás de tu vana mala vida? Yo creo que en algún punto todos nos cansamos de eso, cuando queremos dejar de ser sabios en nuestro propio entendimiento. ¿A quién tenés que pedirle perdón? ¿A quién tenés que perdonar? ¿Qué es algo en lo que tenés que comprometerte con tu iglesia y con tu comunidad local? Acá quiero decirle, esperar a estar preparado para hacer algo muchas veces es lo mismo que decir que voy a empezar a bajar de, cuando empiece a bajar de peso, ahí voy a empezar a hacer ejercicio y a comer bien. No va a pasar, al revés. Muchas veces de repente, como le dije, acá todos los que pasamos al frente, gloria a Dios por Biblia 3 y 5, porque nos dio la oportunidad muchísimo de nosotros jóvenes a estar al frente del púlpito. Yo me acuerdo que la primera vez que yo dirigí la alabanza de mi antigua iglesia, yo dije, mi público, dije, en un punto, ¿verdad? Ya, ya, oye, pues, ¿verdad? No, ustedes no se imaginan las peladas que yo pasé de mi vida. Si tuviera un guaraní, medio guaraní por cada pelada, rico y poderoso sería. Mi mamá lo llamé, ya me hinchó de entrar, chamo y lo me puso. Gracias mamá, de donde estés, te quiero mucho. Muchas veces la cobardía se disfraza de prudencia, pero muchas veces la imprudencia se disfraza de una valentía. Entonces les recuerdo, el punto medio que existe entre estos dos es la obediencia por medio de la oración y la intimidad con Dios. Dios, ¿estás cansado de que siempre, de repente, no entiendas por qué tu vida está en eso ordenada? No esperes a que tu vida se ordene para acercarte a Dios, porque no va a pasar. No va a pasar. No esperes a que esté todo bien para venir a la iglesia. No esperes a, de repente, saber muchas cosas para servir. Al contrario, se sirve y se aprende. Se viene y se crece. Uno se acerca a Dios. No existe creyente que no ore de corazón y Dios no le guíe, porque Dios es real. Dios es real. Entonces, la última parte, ¿cómo le vemos a Cristo en el libro de Amoz? Porque acuérdense que cada libro siempre da como un guiño o una palabra de Cristo, porque todo se centra en la cruz. Dice, la referencia a Cristo en el libro de Amoz apunta a la permanente restauración de Israel. El Señor habla a través de Amoz y declara, pues, los plantaré sobre su tierra en el capítulo 9, versículo 15, pues, los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, dice el Señor. La completa restauración de Israel y la recuperación de la tierra solo se cumplirán en la segunda venida de Cristo. Entonces, para cerrar, de eso trata el libro de Amoz, de un pueblo que en su ignorancia y en la dureza de su corazón no escucharon la advertencia de su Dios y posteriormente vimos lo que pasó. Entonces, ¿cómo te dije? No esperes demasiado tiempo para empezar a crecer. No esperes a que se te ordenen las cosas, porque ¿qué es eso que hace rato Dios ya te está diciendo? Vení, arrepentíte, pedí perdón. Y si tenés que vivir pidiendo perdón, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por las veces que nos humillan. Tu vergüenza, tu miedo, tu inseguridad, tu falta de capacidad nunca tienen que ser una excusa para no servir en tu iglesia local. Nunca. Si te falta aprender, bueno, vení, aprende. Lo que sea necesario que tengas que aprender para servir en tu iglesia, aprendelo. Amén. Gracias, Cha. Gracias, Señor, por tus 400 y más años de paciencia. para conocer. Bueno. Yo no quiero tapar la boca rosa. Bueno, bueno. Como saben, siempre comentamos la lectura y que vayamos creciendo en conocimiento, ¿verdad? En el grupo de Biblia 365 ahora mismo se está publicando los links. Por favor, lean bien. Son dos links. El primero es para todos los presentes. Uno general para todos los presentes y el segundo es para primero las personas que están al día. Van a traer su teléfono para mostrar que están al día con la lectura. Así que lean bien el link a cuál anotarse. Obviamente, el que está al día tiene doble chance de que se anotan en general y también el que está al día. Mientras lo hacen, pueden hacerlo ahora. Voy a mostrar un poco lo que tenemos. ¿No? No, tú también. ¿Ustedes? Thank you. Están anotados. Bueno, el primer libro es Resistiendo el Chisme. El que gana este. No, no, no. No es porque sos chismoso. Mira, el libro en serio, estaba yo leyendo un poco el contenido y está dirigido a líderes también. Así que vas a poder ayudar a mucha gente con esto. Dice que incluye una guía para prevenir el chisme entre los amigos, en los grupos. Buenísimo. Así que este va para el general. Luego para la gente que está al día. Dice que lindo. Este es Historia de la Iglesia Cristiana. Este va desde el pentecostalismo hasta lo que se está haciendo ahora mismo en la Iglesia de Canadá. Está muy bueno. O sea, toda la época está pasando. Y luego tenemos ya al conocido gran Timothy Keller con romanos 816. Un libro que es realmente para evangelizar y para evangelizar. Esto va a ser para los maestros. ¿Verdad? Así que este va para... Así que ustedes no van a... Así que gente, tienen los dos links que ahí van a estar anotándose para el sorteo que hacemos después del libro que tenemos. Así que le invito a Javi. Adelante. ¿Cómo están, hermanos? El Señor les bendiga a todos. Bienvenido a este libro Miqueas, este pequeño libro de siete capítulos. Para los que no me conocen, yo soy Javier Benítez, tengo 26 años de edad. Estoy casado por la gracia de Dios acá con esta bella mujer que está enfrente. Romy Alarcón. De Benítez, por cierto. Bueno, vamos a entrar ahora sobre el libro de Miqueas y vamos a ver algunos datos importantes sobre estos libros, sobre este libro. ¿Quién fue Miqueas? ¿Quién es Miqueas? Como bien ya leímos, es uno de los doce profetas o uno de los doce como también podríamos llamarlo. Es autor de este libro que su nombre tiene un significado de quién como Jehová. Este libro fue escrito en el año 735 a 715 ante Cristo aproximadamente. Este profeta venía, procedía de un pueblo llamado Morese que quedaba al suroeste de Jerusalén. Morese era un lugar de campo, de agricultura rural y venía a este profeta de ese lugar. Aparte de ser contemporáneo de Oseas y de Amós, también fue contemporáneo de Isaías. Pero Miqueas no era un profeta de la corte, más bien él estaba predicando, ministrando a los líderes y también a la gente común por igual de ese lugar. Un punto también importante de Miqueas es que fue el último profeta para el pueblo del norte y fue el único profeta que se fue a comisionar a predicar a ambos reinos, tanto al pueblo del norte, Samaria, sí, Samaria y del sur, Juda, ¿verdad? Bueno, ¿y qué hizo Miqueas? Veamos nosotros en el libro que estuvo profetizando la caída inminente del reino del norte, Samaria, y más tarde el reino del sur, Jerusalén, por manos del imperio Asirio y más tarde en las manos de los babilónicos. Y vemos también en este libro que incluyó una sorprendente cantidad de profecías. Vemos nosotros la caída de Samaria, vemos la invasión de Judá por los Asirios, la caída de Jerusalén y la destrucción del templo, vemos el exilio de Babilonia, el nacimiento de Cristo en Belén. También vemos a Miquea que he citado en otras partes en la escritura, vemos nosotros en Jeremías 26, 18, que citan Miquea 3, 12, donde salva la vida del profeta Jeremías, estaba siendo cautivo, justamente porque estaba anunciando la caída de Jerusalén. Entonces, citan lo que estaban actuando a su defensa, citan Miquea 3, 12. Vamos a leer un ratito Jeremías 26, 17 al 18 para entender un poquitito. Dice, entonces se levantaron algunos de los ancianos, yo ya, acá ya noté todo el versículo, pueden anotar nomás para ir un poco más de corrido. Dice, Jeremías 26, 17, entonces se levantaron algunos de los ancianos de la tierra y hablaron a toda la reunión del pueblo diciendo, Miqueas de Morese profetizó en Miquea de Ezequías, en tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sion será harada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruina y el monte de la casa como cumbre de bosca. Los que estaban actuando en defensa del profeta Jeremías citan lo que ya decías mucho tiempo atrás el profeta Miquea 3, 12 dice, por tanto a causa de vosotros Sion será harada como campo, lo que ya estuvimos leyendo en Jeremías y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbre. Es decir, no solamente el profeta Jeremías estaba anunciando la caída del pueblo del sur de Judá, sino que ya Miqueas mucho tiempo atrás ya también venía anunciando la caída del pueblo. También nosotros vemos que Miqueas es citado en Mateo 2, 6 por los principales sacerdotes y lo escriba dando una pregunta a Herodes de dónde y va a ser el lugar de nacimiento del Mesías. Leemos nosotros Miqueas 5, 2 que dice, pero tú Belén es frata pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Y así mismo nosotros encontramos en Mateo que usan los sacerdotes y los críos dando en respuesta a Herodes el lugar de nacimiento de Cristo, del Mesías. Y también podemos ver que Miqueas 7, 6 es empleado por Jesús en Mateo 10, 35, 36 cuando comisionó a sus discípulos. Ahora vamos a entrar un poquitito al contexto histórico de este libro Miqueas y de introducción es el mismo versículo 1 del capítulo 1 que dice la palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en los días de Jotán, de Acás y de Ezequías reyes de Judá lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Entonces nos introduce entre estos tres reyes Jotán que estuvo reinando del 750 al 735 vemos acá que estuvo del 735 a 715 y Ezequías del 715 al 687. Yo preparé también un cuadro de los 12 profetas para entender un poquitito en qué tiempo tiempo cuándo y dónde ministraron. Ahí estamos. Ahí nosotros vemos al profeta Oseas Amó Jonás que estuvo ministrando al reino del norte a Israel. Luego vemos antes el exilio es eso. Después vemos al reino del sur Judá a Joel Abdias Miqueas Nahún Abacú Sofonía y para completar los 12 profetas menores le encontramos a los 3 profetas post exílicos que estuvieron después del exilio. Ahí tenemos a Ajeo Zacarías y Malaquías. Entonces nosotros podemos tener la lista de los 12 profetas y no entender dónde, cuándo y a quién ministraron. Entonces este cuadro de repente nos va a ayudar a entender mejor en la hora de leerle a estos profetas. Ahora, ¿cuál es el tema del libro? ¿Qué nos dice el libro? ¿Qué nos dice el autor? ¿Qué nos dice Miqueas? Y como ya bien leímos a los otros profetas escuchamos tienen cosas comunes como la anuncia de los pecados del pueblo, la profecía que vendrían sobre ellos, profecía de restauración para el pueblo de Israel y esto es lo que también encontramos en común con los otros profetas en Miqueas. Encontramos juicio, destrucción, exilio y restauración. Es decir, ¿de qué se trata el libro? Podemos resumir el juicio de Dios contra su pueblo, tanto para el pueblo del norte como también para el pueblo del sur. Y Miqueas nos presenta como una corte legal, ya tiene muy bien esto, donde el Señor es el jugués, hay un veredicto y al mismo tiempo sale testigo contra su pueblo. Y dice Miqueas 6.2, oíd montes y fuerte cimiento de la tierra el pleito de Jehová porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Vemos que el Señor está en pleito con su pueblo y al mismo tiempo vemos que sale testigo contra su pueblo. Miqueas 1.2 dice oíd pueblos todos esta atenta tierra y cuanto hay en ti y Jehová el Señor, el Señor es su santo templo, sea testigo contra vosotros. Nosotros le vemos al Señor que sale testigo contra su pueblo. Tanto era la rebelión del pueblo, más de 500 años de rebelión vemos el pueblo de Dios contra el pueblo la rebelión del pueblo contra el Dios de Israel y el Señor mismo decide salir testigo contra su pueblo. Y en este juicio ya vemos nosotros un veredicto que ya está dado que no es motivo de debatir vemos nosotros en Miqueas 1.6 que dice haré pues de Samarias montones de ruinas y tierra para plantar viñas y derramaré sus piedras por el valle y descubriré su cimiento. También leemos Miqueas 3.12 por tanto a causa de vosotros Sion será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbre de bosque. Vemos nosotros el veredicto para el pueblo del norte primero para Israel luego para el pueblo de Judá tardó 136 años para que caiga el pueblo del sur Judá ¿verdad? Y Miqueas usó como ejemplo en la caída de Israel el pueblo del norte para Judá para que pueda llegar un arrepentimiento pero tanto era la rebelión del pueblo justamente contra su Dios que se cumplió la palabra de Dios ¿verdad? la destrucción. Pero también no solamente nosotros vemos la destrucción de ambas ciudades nosotros vemos un exilio tenemos un exilio y dice Miquea 4.12 Duélete y gime hija de Sion como mujer que está de parto porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia allí serás librada allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos con esto vemos que Dios rescatará redimirá a su pueblo y será su redentor y salvador Miqueas 2.12 al 13 dice de cierto te juntaré todo Jacob recogeré ciertamente al resto de Israel y continúa el versículo 12 y el 13 ¿verdad? y dice otra versión un remanente y Dios coge un remanente que rescatará que salvará y así también vemos siendo fiel a su pacto el capítulo 7 termina ¿verdad? el libro nosotros vemos que el libro empieza con ya el juicio de Dios en Miqueas pero termina el capítulo 7 con una gran esperanza para el pueblo pero específicamente quiero leerle el versículo 18 del capítulo 7 el capítulo final que dice que Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad no retuvo para siempre ese enojo porque se eleita en misericordia en otra versión dice no hay otro Dios como tú somos pocos los que quedamos en mí con vida tú perdona nuestra maldad tan grande es tu amor por nosotros que tu enojo no dura para siempre que tremendo no sabemos que este libro apunta continuamente a una condenación por el pecado pero así también vemos al Mesías que trae restauración y perdón para el remanente de Dios amén eso es todo lo que tengo para Miqueas y ahora creo que gracias Javi perfecto vamos al sorteo al final así que tenemos dos últimos libros que va a ser un disco doble presentado por el gran Roddy y adelante Roddy a los libros finales el aplauso para Roddy ¿dónde está? ¿qué pasó ahí? se me durmió la gente gracias Arbus fuerza gente miren que sin el cine podemos aguantar una hora y media dos horas que acá en la casa de Dios para escuchar cuatro o cinco libros realmente estamos aprendiendo ¿qué tal? ¿bien? ¿se aprende? realmente una bendición bueno me toca el libro de Adías y también el de Nahum elegí ambas porque son muy cortitas realmente ambos libros ¿leyeron? Adías realmente si podemos leer ahora dos o tres minutos nos va a llevar el tiempo de leerlo pero bueno va a ser tarea para la casa a ver Adías el libro el libro es el más corto del antiguo testamento solo contiene 21 versículos este libro el libro cuyo nombre lleva el nombre de su autor el profeta Adías no menciona mayores datos sobre él Adías arranca con en el versículo 1 dice profeta visión del profeta Adías lo mismo también en el libro de Nahum dice profecía sobre Nínive visión del profeta Nahum y podemos encontrar un comentario realmente interesante que dice que la importancia de los profetas que escribieron no fue sobre su vida personal de cada uno de ellos sino fue su mensaje el centro estaba en lo que Dios quería decir a través de ellos tanto para su pueblo o para el pueblo enemigo del pueblo de Dios bueno el libro de Adías podríamos dividirlo en dos secciones son dos partes podemos ver desde el versículo 1 hasta el 16 el juicio de Dios contra Edom y desde el 17 al 21 sobre la restauración del pueblo de Israel quien fue Edom realmente interesante saber quien fue para poder entender bien el libro Edom lo encontramos ya en Génesis 25 Edom fue uno de los hijos de Isaac el hermano de Jacob vemos que ya en Génesis 25 hay la profecía de Dios ¿verdad? Rebeca que le dice en tu vientre hay dos dos naciones y ya desde ahí uno peleará contra el otro y el mayor servirá al menor recordamos que Jacob sale primero de Saúl del vientre de su madre se agarra Jacob detrás porque él quería salir primero que su hermano ¿verdad? y recordamos esa historia bastante conocida más adelante encontramos que Saúl viene ¿verdad? de un largo día seguro de trabajo viene encuentra que Jacob estaba preparando un guiso de esos terribles ¿verdad? un guiso dice rojizo y de tanta hambre que tenía ¿verdad? agarra y dice Jacob vivo le dice vendeme tu dame tu primogenitura y te doy yo ¿verdad? este guiso que estoy preparando Esaúl menospreciando su primogenitura le da a su hermano y ¿verdad? luego encontramos que Jacob va junto a su padre ayudado ¿verdad? de su madre Rebeca y su padre le bendice como el hermano mayor de verdad de la de la familia Esaúl luego se entera se enoja muchísimo contra su hermano y dice ¿verdad? que él al encontrar a su hermano lo mandaría o sea lo mataría ¿verdad? por haberle por haberle robado su primogenitura luego de muchos años sabemos que ellos nos cuentan el relato que ellos se reconcilian se perdonan Jacob y Esaúl y pero las las naciones que vienen después de ellos nunca encontraron paz entre entre ambas familias de Esaúl entonces viene Edom cuando ya Israel estuvo estuvo como esclavo en Egipto ya en el Edso Dios lo liberta de ese pueblo ellos van por el desierto caminan por el desierto dice encontramos en Edso camino a invadir la tierra prometida y necesitaban pasar por el pueblo de los Edomitas ellos piden la autorización del rey Edom y el rey se niega a que ellos pasen haciendo su familia haciendo sus hermanos a que pasen por sus tierras dice el pueblo de Israel le dice no vamos a tocar tus aguas tampoco tu tierra nada no vamos a hacer ningún desastre permitimos pasar por tu tierra para poder llegar más próximo más rápido a la tierra prometida el rey de Edom se niega totalmente a dejarles pasar a dejarles pasar por su tierra y eso encontramos en números 20 también vemos en la historia que durante el reinado del rey David él mandó matar a todos los varones Edomitas que había en ese tiempo o sea la violencia entre ellos fue constante desde el nacimiento de estos hermanos hasta los tiempos de las días pasaron más o menos unos 1500 años 1500 años de conflictos tras conflictos entre ambas familias entre ambos pueblos vemos en el día 1-10 el juicio de Dios contra Edom voy a leerlo un poco dice por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre y serás cortado para siempre el juicio de Dios contra esta nación de Edom podríamos decir por cuál de las cosas a lo largo de los 1500 años Dios decidió mandar este juicio o castigar al pueblo de Edom los versículos 11 al 14 nos dice dice ocho veces Dios le dice a este pueblo no debiste no debiste no debiste gozarte cuando tus hermanos padecían sufrimiento no debiste saquear la tierra de Israel o sea constantemente este pueblo se burlaba de sus hermanos de su familia cuando le han atacado al pueblo de Israel por sus enemigos y ya para concluir este libro el propósito del libro podemos ver la arrogancia del pueblo de Edom los Edomitas no se dieron cuenta de que su supervivencia dependía de mantenerse humildes ante el Dios todopoderoso y no de sus fortalezas como dice verán Santiago que Dios resiste al soberbio al orgulloso pero da gracia al humilde esta nación se creía poderosa fuerte Dios levantó al profeta días para dar un mensaje de fe y de esperanza para su pueblo podemos ver en el libro que Dios cumple su palabra que él es justo uno de los atributos que se encuentra también en este libro que Dios es justo que él hace justicia él ha prometido vengar a los suyos a los que persiguen al pueblo de Dios Romanos 12 19 dice no venguéis vosotros mismos amados míos sino dejad lugar a la ira de Dios porque escrito está mía es la venganza yo pagaré dice el Señor Romanos 12 19 y finalmente este libro muestra que Dios toma el pecado muy en serio Dios no tomó en poco el pecado de ese pueblo y tampoco tomará en poco los nuestros que realmente para Dios es serio que pequemos delante de él y Dios tomó un juicio durísimo contra esta nación que luego de muchos años sería exterminada ahí concluyo este libro de Aldías y bastante similar también el libro de Nahum está más adelante está Jonás después Miqueas y después está el libro de Nahum también en juicio verdad Nahum también en juicio contra contra un pueblo enemigo de Dios contra Nínive que es también nos estaba comentando un poco el querido Jorge verá sobre sobre este pueblo sobre esta ciudad donde Jonás predicó bueno Nahum tiene tres tres capítulos nada más también bastante cortito Nahum quiere decir consuelo o consolación y es una forma corta de Nehemias Nahum no es citado en el Nuevo Testamento aunque pueda haber una referencia sobre Nahum 1.15 que dice he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas del que anuncia la paz bastante conocido este versículo que está en Romanos 10.15 y cómo predicarán si no fueran enviados como está escrito cuán hermosos son los pies de los que anuncia la paz el contexto un poco sobre este libro habla sobre Asiria una nación grande poderosa de aquellos tiempos cuyo dominio era predominante la capital de esta nación era Nínive Asiria se destaca dentro de una larga línea de imperios a lo largo de la historia entre Babilonia Persia también en Roma y como dijo Capi 150 años después de que ellos se hayan arrepentido por la predicación de Jonás este pueblo sería exterminado o sea pasaron 100 años el pueblo se arrepintió pero 100 años después un poco más ellos volvieron a sus pecados volvieron a ser idólatras volvieron a sus prácticas volvieron verdad a ser opresores del pueblo de Israel el libro de Nahum es un anuncio profético directo de juicio en contra de Asiria y su capital Nínive por atrocidades que ellos cometían podemos ver que cada juicio de Dios es un recordatorio a los creyentes de que al final la injusticia no ganará de que Dios tiene la última palabra Nahum estableció el hecho de que el Dios soberano vemos en el capítulo 1 desde el 2 al 5 traería venganza sobre aquellos que violaban su ley si en Jonás hubo oportunidad de que el pueblo se arrepienta ya en Nahum no veríamos ver a tal oportunidad para ese pueblo porque dice en el capítulo 1 versículo 3 Dios no tendrá por inocente al pecador al culpable la profecía trajo consuelo al pueblo de Judá al pueblo de Israel Nahum también predijo que Nínive terminaría con una inundación impetuosa en el capítulo 1 versículo 8 también predijo que la ciudad sería escondida en el capítulo 3 el libro Nahum representa la caída de Nínive como un ejemplo de como Dios no permitiría que los imperios violentos permanezcan ya en el capítulo 2 encontramos la etapa progresiva como el pueblo se va en su ruina en su derrocamiento el pueblo de Nínive y ya en el capítulo 3 la caída total de este pueblo en Nahum 3.19 dice no hay medicina para tu quebradura tu herida es incurable todos los que oigan tu fama va a tirar las manos sobre ti diciendo sobre Asiria encontré una frase realmente interesante que dice para que lo positivo suceda para que lo positivo suceda algo negativo tiene que ocurrir primero para que el pueblo de Dios pueda regresar al exilio el mensaje de Isaías sus enemigos deben ser destruidos que es el mensaje de Nahum el juicio era necesario antes de que pudiera haber salvación por eso es parte de las buenas nuevas y el mensaje que encontramos verdad en este libro Nahum debe servir de advertencia como también a días para todos aquellos que aún no se han refugiado en Jesucristo para la salvación de sus almas en Nahum vemos tanto la severidad de Dios para con su enemigo pero también su bondad y un versículo bastante conocido en Nahum 1.7 seguro que muchos conocen ya de memoria si quieren abrir un ratito ya terminamos con esto Nahum 1.7 dice Jehová es bueno fortaleza en el día de angustia en el día de la angustia y conoce a los que en él confían ¿verdad? Dios es bueno y al final realmente él siempre hace justicia para con sus pueblos enemigos ahí concluye hermanos muchas gracias que Dios les bendiga vamos a cerrar esto con una oración espectacular hemos leído la Biblia hemos aprendido la misericordia de Dios en la próxima Biblia 365 cerramos el Antiguo Testamento todo el Antiguo Testamento apunta a un nuevo pacto apunta a que el pueblo falló no que Dios haya fallado el pueblo se alejó del Señor el pueblo falló entraron en pecado se alejaron de Dios reinó la injusticia la inmoralidad literalmente miren estamos como la sociedad hasta hoy ¿cómo está la sociedad hoy políticamente hablando? corrupción a diestra y a siniestra por un lado por otro lado otro grupo que dice que hay corrupción meten ideologías perversas entonces políticamente uno sabe más quién le va a votar todo el mundo busca llenarse los bolsillos entonces ¿cómo está la política? te cuento que la política en esa época también estaba así así como como vemos hoy ¿cómo estaba la parte moral? la parte moral estaba tal vez peor de lo que estamos hoy pero así también todo el mundo andaba en adulterio andaba literalmente en orgías dejó la pureza del matrimonio literalmente dice que entraban en juicio como dice Miqueas porque representa el tema de los juicios que Dios también entraba en un juicio así como dijo en Oseas que había un juicio y ellos empezaban a abandonar a sus esposas le daban carta de divorcio por cualquier cosa hoy también la sociedad está ahí así desde el punto de vista moral desde el punto de vista social la gente se volvía loca por las tierras los agricultores ganaderos que eran honestos y trabajaban seriamente ¿sabe qué pasaba? los poderosos entraban a invadir sus tierras y le quitaban la tierra a los más débiles los más pobres hoy la sociedad está así y Dios en su gran misericordia andando detrás de su pueblo con mucha fidelidad y amor enviando a sus profetas para decirles que ellos cambian el camino diciéndoles que el juicio era inevitable así también hoy en este tiempo Dios a través de esas profetas daba un mensaje de salvación de que el día de mañana iba a levantarse un rey que iba a nacer de Belén y que iba a traer la verdadera paz hoy ese rey ya vino y ese rey es Jesucristo Él es el que está reinando Él ya pagó por el pecado literalmente no le debemos más nada a Dios a pesar de nuestras faltas pero si hay una condición y es el arrepentimiento porque así como esa nación andaban sin Dios hoy se está levantando una generación que está andando también sin Dios y Dios está avisando a través de su iglesia que va a venir un juicio alguna vez en un momento dado el día del Señor va a venir y ahí ya no vas a tener tiempo dice que el día del Señor llega como un ladrón en la noche que literalmente no te va a dar tiempo cuando te des cuenta que están entrando a tu casa ya va a ser tarde porque el día del Señor va a estar ahí pero tan buena es la misericordia de Dios tan gigante la misericordia de Dios que no ha parado dio de enviar profetas nunca Dios dejó de enviar profetas y hoy el Señor te está anunciando la salvación a través del Señor Jesucristo de que en Jesucristo tenés perdón tenés salvación y tenés una nueva vida no sea que el día el Señor te llegue como ladrón en la noche diciendo el Señor pero a ustedes no les va a llegar como ladrón en la noche porque ustedes van a entender los tiempos y las sazones ese día va a llegar para todas las naciones puede ser dentro de 100 años no sabemos pero el día del Señor está marcado para tu vida porque dice la Biblia está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio y ya no va a haber tiempo de que mires la cruz y te salves porque la cruz ya se te fue mostrada con una luz maravillosa esa luz es Cristo y hoy quiero invitarte joven a que tomes una decisión por el Señor a que te entregue a Cristo de todo corazón no seas como esas naciones que todavía querían vivir en su perversión que no podían creer no Dios ama mi vida y mis sueños Dios quiere que yo salga adelante en todo Dios quiere que yo sea feliz Dios quiere que yo entregue mi vida a las pasiones a la fornicación a la mentira una vida de mentira gente Dios dice disfruta los días de tu juventud pero atiende porque vendrán los días malos y si estás escuchando hoy lo que este pastor te está diciendo y hay quebrantamiento en tu corazón quiero decirte que el único que puede dar propósito al ser humano es Cristo estoy convencido que buscaste en el placer de la vida y no encontraste la satisfacción buscaste en otro tipo de cosas y no encontraste cuán peligroso es cuando Dios te permita que encuentres propósito en las riquezas que Dios te permita ser un tipo exitoso que encuentres tus metas y que disfrutes del bien de tu trabajo pero te olvides de tu creador porque vendrá el día del juicio y no te va a dar tiempo así que hoy como profeta de Dios yo te estoy anunciando que Jesucristo es el Señor y que no solamente tenés que creer en Él como un salvador sino como Señor buscale a Él que Él empiece a trabajar las áreas de tu vida y te voy a dar un tiempo oración porque esto también es para los hijos de Dios que están acá que tenemos que rededicarnos a Dios hemos aprendido la Biblia hemos visto la teoría pero también se requiere una experiencia espiritual con Dios este es el lugar donde vas a tener un encuentro con Cristo este es el lugar el Espíritu Santo está acá místicamente Cristo está acá si hay un corazón contrito y humillado Él no lo va a despreciar nunca todo aquel que a mí viene yo no lo he hecho fuera dice la palabra y quiero darte un tiempo unos dos minutos cinco minutos quiero darte un tiempo que cierre tus ojos y que busques a Dios ahí en tu corazón decirle Señor acá estoy quiero encontrarme contigo Señor Jesucristo quiero conocerte como Señor perdona mis pecados perdona mis faltas que tu espíritu me alumbre hoy yo te voy a dirigir en esta oración ahí decirle te vas a encontrar con Dios te vas a encontrar en el próximo culto me toca predicar a mí y vamos a ver como Dios va a obrar a través de la Biblia a través de la oración este es el lugar que Dios puso para que le conozcas porque si viniste acá no viniste en vano Dios te trajo a través de su espíritu fue moviendo gente usó a tu amigo usó la tele usó personas usó tus primos tus parientes Dios te está trayendo porque Él quiere abrir tus ojos aleluya este es el tiempo ahí con tus palabras cerra tus ojos entre vos y Dios cerra tus ojos y buscala a Dios buscala a Dios buscala a Dios buscale buscale decile con tu voz de tu corazón la voz de tu corazón decile acá es tu te quiero conocer quiero a Cristo muéstrame a Cristo Espíritu Santo muéstrame la cruz muestra mis pecados muestran que he fallado y como puedo ser salvo muéstrame el reino no endurezca mi corazón decile por favor aleluya aleluya el Señor está ahí el Señor está ahí no tengas vergüenza tengas vergüenza no endurezca mi corazón no endurezca mi corazón no endurezca mi corazón Es aclamar Hay algunos que tienen que aclamar Hay algunos que sus corazones Todavía están duros A medida que vas orando Vos decís Yo no siento nada Esto No creo que pueda encontrarme con Dios ahora A medida que empezás a soltar tu boca A medida que empezás a aclamar Ahí se va a empezar a quebrar algo en tu corazón Ahí empezás a aclamar Empezás a pedir ahí de todo corazón Decirle Señor Acá estoy, no te conozco todavía Haz que conozcas la cruz Haz que conozcas Cristo Y ahí en medida que empezás a pedir Pedirle a Dios, pedirle a Dios A medida que empezás a pedir Ahí se va a ablandar tu corazón Ahí va a pasar algo Clamale a Dios Aleluya Clamale Clamale al Señor El que quiere Dice la Biblia El que quiere Puede beber gratuitamente El agua a la vida Aleluya El que quiere Es un regalo Es una bendición Es un regalo de Dios Para el que quiere Para el que quiere Hay alguien acá Que quiere de Cristo Es para vos Es para vos Y el Espíritu Santo Pone ese deseo Esas ganas Esa sed De tomar del agua de vida Es para el que quiere El Señor te da gratuitamente Su sangre fue derramada Él está a la diestra del Padre Él está a diestra del Padre Y se hizo Señor Sobre todas las cosas Él es el Señor Si estás respirando Es por Cristo Aleluya Gracias Espíritu Santo Por tu presencia En este lugar Gracias Señor Empezá a clamar Empezá a clamar No te quedes ahí duro Clamale a Dios Clamale Decirle de todo corazón Decirle No tengas vergüenza No tengas vergüenza Esto es algo Entre vos y Dios Aleluya Aleluya Muchos que tal vez Vinieron Porque alguien les obligó Y ni siquiera Tal vez creen en Dios Decirle ahí al Señor Esto es algo espiritual No sé si estás acá O donde estás Pero voy a orar Y voy a pedirte Y voy a clamar Y Dios va a ser Aleluya Porque Él es bueno Porque Él no toma en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de su iglesia Aleluya Porque Cristo nos salvó Sí Señor No sé si estás acá Y no sé si estás acá Y no tenga a la vuelta